Que si que no el inconforme, que si que no el obrero, que si que no el reprimido, que si que no el que está de luto, que si que no hay oxinapán, No sea santísimo, que si que no el Si que no el Señor es charrilón, que si que no el presidente. ¿Quiénes son ustedes? Si les contemos, si les contestamos Ceseachero, sí señor, Ceseachero, sí señor En lo bueno, lo mejor, en lo bueno, lo mejor Quítate del medio, quítate del medio Piche Peña Puto, Piche Peña Puto Ahí viene el Ceseachero, mando a todo el mundo ¡Seg, Seg, Sérachis! ¡Seg, Sérachis! ¡Seg, Sérachis! ¡Seg, Sérachis! ¡Sú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La lucha sigue y sigue!